Música Oh yeah, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Estamos aquí de nuevo con un directito de este increíble y tremendo jugazo De este Smackdown, de este WWE 2K22 Siente el golpe de efecto que da en tu cara al impactar el puñetazo Así que vamos a ver, gente, estamos aquí en un nuevo directo Como siempre, lo que digo, hemos vivido un montón de aventuras Antes de este directo subí un video al canal de Youtube en el cual estuve jugando fuera de lo que es Twitch y todo eso Y está subido, así que os recomiendo que os paséis a verlo porque es un momento muy emotivo Y bueno, como ya sabéis, estamos aquí ahora mismo, somos Hill Así que vamos a por todas Lo primero de todo, vamos a mirar un poquito, revisar las redes sociales Vamos a venir aquí un momentito, aquí está lo que pasó aquí con Rey Misterio en el anterior video Has ganado de chiripa contra mi padre, Josh, pero ahora quien te tiene el punto de mira soy yo Ojo Así que me tiene Dominic en el punto de mira, bien, eso es bueno Pues ya nos enfrentaremos contra él Pero bueno, lo importante, vamos a ver un poquito aquí de historias Porque parece que Woman with White Pot, ¿vale? Nuestra amiguita tiene algo que decirnos Así que vamos a ver ¿Te pitan los oídos? Todas mis fuentes internas me han comentado que has estado haciendo lo posible por fichar con NXT Que tiene de verdad ese rumor, no sé de qué me estás hablando ¿Eh? No te dirías en NXT si tuvieras la oportunidad No, de momento tengo cosas que hacer aquí Lo siento Robin Si tú lo dices, sorry, sorry Hay cositas que hacer por aquí Y obviamente vamos a ver lugares Vamos a ver qué puede pasar por aquí Porque obviamente parece que en el despacho del GM de SmackDown Alguna cosita se cuece Y ha llegado el momento de continuar nuestra aventura Nuestra misión aquí en la marca azul Vamos allá Ok, aquí está Adam Pearce Aquí está Corey Klein Así que vamos a hablar con Corey a ver qué nos tiene que decir Y como ya sabéis, esto es My Rise Es nuestra aventura Ojo No me ha dejado hablar con ella Así que no me he entrado en de qué va esto Pero vamos a ver cómo luchamos este... Cómo empieza este directo Hoy hay algo muy importante que vamos a hacer Así que SmackDown Aquí estamos This guy is ready for a fight The following contest is scheduled for one fall Making his way to the ring from Valencia, Spain Weighing in at 228 pounds Y bueno, aquí está la entrada El momentazo Y yo no sé dónde nos estamos metiendo Pero esto, como ya sabéis Es nuestra semana a semana Muchos me estáis pidiendo ahora por el chat Por lo que veo que queréis que vuelva al traje clásico Pero es lo que dije Este traje es para mientras estemos en SmackDown, ¿no? Mientras estemos como campeón y demás Era un poco cambiar el atuendo, ¿no? Y un poquito incluso el gimmick de mi personaje En este caso para establecernos contra lo que se venga Y ahora parece que vamos a conocer a nuestro rival Vamos a ver qué pasa por aquí Pero aquí está Drew Gulak Ojo Bueno, 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 bueno Vamos a empezar aquí a golpear Vamos a ir a por todas Muchas gracias, gente Los que estáis aquí en el directo, la verdad Pero bueno, como ya sabéis Esto va a ser un no parar Golpeamos rápido la pierna Vamos a por él Golpeamos espalda No vamos a parar hasta derrotar a Gulak Ya sabéis que tenemos cuentas pendientes Lo tuvimos como medio entrenador Él nos enseñó el poderoso estilo de la sumisión Y todo lo demás Pero ahora es el momento De demostrarle que no nos hace falta Ni la sumisión para derrotarle Somos una verdadera super... Me acabo de hacer muestras Buena Bueno, bueno, vamos allá No, no, no ¿Qué hace? ¡Hala! Me acaba de reventar Ojo, poca broma Vamos a buscarle la sumisión rápida Ya sabéis ¡Ah, no, hombre! Está KO, ¿eh? Vamos con otra Obviamente TRIKULAK puede Resistir sumisiones bien Vale, vale ¿Qué hace? Bueno, bueno, bueno Ahí lo veis Gulak está dominándonos Con sus sumisiones ¡Buah! Me acaba de reventar el brazo, ¿eh? Vale, vale Me estoy resintiendo Pero no pasa nada Esto no ha acabado Gulak ¡Oh! Lo estamos viendo Está golpeándome Me está dando por todos los lados Pero si hay algo que Obviamente Él no sabe Es que... ¡Oh, iba! Me estoy reventando Ya solo Vamos a... El... Combat number one Mi remate Vamos a ir a la sumisión, chaval Vamos allá ¿Lo dejamos contra el suelo? ¡Ah! No puedo, no puedo con él, ¿eh? Es que es Gulak, tío Es que es Gulak Vale, vale Vamos a hacer un remate Vamos a hacer un remate ¡Uh-huh! ¡Placa! Yo creo que No va a hacer falta mucho más Creo que está un poco Viendo el país de las estrellas Pero aguanta, ¿eh? Ojito, Gulak Esto sí que... Está siendo una buena venganza Me he levantado ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! Me he levantado, pero No lo suficiente Ahí va, ¡Bumba! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Oh! No, 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 no Espera, espera, espera Que la guiamos ¡Pah! ¡Eh, eh, eh! ¡Está intentando subir! ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Qué dices, tío? ¡Toma! ¡Toma! Vamos para subir Conteo fuera del ring Vamos con... Vamos a buscar la sumisión de Gulak A lo rápido, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Uh! ¡Adiós! ¡A dormir! Tremendo combatazo Que nos ha dado Gulak ¡Eso es tu ganador! ¡El Superstar! ¡Eso fue como dominante un ganador que nunca he visto, chicos! ¡Eso es lo que se llaman el trabajo lento, Colt! ¡Nos no se rompió un sueño! ¡Jeje! ¡Eso es lo que nos ha dado Gulak! Bueno, bueno, hemos completado en este caso el escondite Ya lo habéis visto, esto ha sido brutal Tenemos aquí un 5% más de ataque de sumisión potente Y un montón de fans extras Y... ¿Qué queréis que os diga? La cosa vinta bastante bien Aquí, como podéis ver Eh... Nos faltarían todavía un par de cositas Como pareja sustituta Que tiemble SmackDown Y el tema de King of the Ring Así que... Vamos a ver por qué Yo creo que aquí tenemos algo más, ¿no? Que hablar con... Eh... Nuestro GM Adam Pearce Voy a aprovechar esta pantallita de carga Para contestar un poquito al chat Perdonadme Y sí, la verdad que es algo que mola muchísimo Y al final, pues el juego merece bastante la pena Vamos a hablar ahora con Adam Pearce Como bien os decía Y a ver un poco que tiene que comentarnos el match en general ¿Lesión de Jimmy Uso? Me siento mal por él Vale, parece que Jimmy se ha lesionado ¡Uuuh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Me apunto! Ojo, pues aquí tenemos pareja sustituta Un nuevo momento en nuestra aventura En este... En esta primera parte del directo Ya sabéis que hoy vamos a intentar de aquí sacar Dos vídeos para YouTube El primero será esto Y lo siguiente va a ser el tema del King of the Ring Que es con lo que quiero cerrar este pedazo de directo Estamos ahora mismo un montón de gente Tengo que agradeceros muchísimo Por favor, gracias por haberos pasado Tanto los que estáis en Play Que soy ahora mismo más de 100 personas Como los 22 que estáis aquí con Twitch Dándolo todo Unos verdaderos cracks Aquí está Naomi Así que vamos a hablar con ella A ver un poquito cómo va todo esto Cómo molan sus trajes siempre Con lo de brillo y tal A ver A ver qué pasa Aquí estamos ¿Estás enterado? Por cierto Importante dato Pero me lo está diciendo en el chat Naomi y Jimmy Son pareja en la vida real ¿En qué posición estamos? No he estado muy pendiente Del Mixed Match Challenge A ver qué nos dice Vale, pues parece que empiezan los playoffs No he estado contra Miss y Mariz Otra pareja en el mundo real Y en el ring Y parece que vamos a tener Un combate bastante tocho Vale, tiene grandes planes Para su noche como GM Perfecto Pues vamos allá Yo también quiero ser GM Así que no te preocupes Que yo voy a cumplir Mi parte del trato Pues gente Parece que se viene Un combate interesante En este caso voy a aprovechar Pero bueno, aquí está ¿Qué pasa? Yo os cuido de mi chica Naomi En el Mixed Match Challenge Yo quería ser GM Pero al menos ella aún puede serlo No la líes Jimmy Vale, pues perfecto Aquí está el mensajito Del tito Jimmy Hay que cuidar de su chica Y nosotros vamos A un nuevo enfrentamiento En este WWE K2K22 Que de verdad Qué pasada, bros Qué pasada Bueno, bueno, bueno Pues aquí la arena está a tope Pero ahora ya sabéis Lo que se viene De Miss Y Maurice Mixed Match Challenge Aquí estamos Con un torneo diferente Un momento de demostrar Nuestra habilidad luchística Y todo lo que hemos aprendido A lo largo De nuestra aventura Así que vamos Contra el Miss Y ya sabéis Bienvenido A Moon South City Vale, vale Ojo Estamos listos Para enfrentarnos Aquí al Miss Fijaos Cómo le estamos dando Por todos los lados No vas a ver Ni cómo abrir la puerta De su coche Cuando vuelva ¡Oh! 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 ¡Puñazo! Madre mía, madre mía Esto está Está siendo épico, eh La verdad que Lo que digo Tenía muchas ganas He estado ahí Como lo que digo Hice últimos directos Y todo eso Y luego me puse mucho Con el Skatewalker Saga Y no había manera Pero aquí estamos Dando un poquito De amor profundo A Miss Y bueno Ahora se viene La Express Vale Vamos a buscar Un poquito La sumisión ¡Oh! No, no, no No puedo Ni de coña No, vamos a ver Tal vez remate Cargado Está ya Ojo, eh Está tocado Miss ¡Oh! ¡Toma! No se la esperaba La contra Me habrá parado Uno Pero no dos El segundo Es marca de la casa Va a venir Maris Obviamente Pero bueno ¿Qué? Maris ha pasado Del Miss Chaval ¡Uh! Hemos pegado La victoria En los playoffs De este torneo Del Mixed My Challenge Y estamos aquí Para darlo todo Naomi y Joss Enfrentados En una aventura A las parejas Que quieran Retarnos En medio De un campeonato Mixto Que vamos a Demostrar Todo lo que Valemos Muchas gracias En este caso Roberto Por lo que Acaba de escribir En el chat La verdad que Si tío Estoy super Ipeado Con el juego Y me lo estoy Pasando en grande Tengo muchas ganas También de acabar Todo el tema De la guía De Skywalker Saga De traer más directos De Skywalker Saga Así que esta semana Los vais a tener Don't worry Pero bueno Vamos a ver Porque aquí está Que tal me has visto Naomi Vale hemos ganado Y eso es lo que importa Seguir así Que viene contra Jossi Oh Nos vamos a enfrentar Contra Jossi G Que ya sabéis Que es un personaje Creado para esta saga De WWE De concretamente Creo que fue Del anterior juego A este Y aquí está También uno de este De los nuevos personajes Que han introducido este año Que es The Paragon J. Pierce Aquí como veis Está todo En este caso No Eso es bien Yo pensaba que había química Esa es mi mujer Es broma Gran victoria Suerte la semana que viene Estaré alerta Jimmy Vale Gracias Cari Bueno aquí hay un buen rollo Entre Jimmy Uso Ya sabéis Luego de esto Nuestro objetivo Después de todo Esto es vencer Al jefazo tribal A Roman Reigns Porque el plan que llevo Es pasarme todo lo que es Todo lo disponible De SmackDown Y luego volver a NXT o a Raw Así que ya sabéis Gente My Rise Aquí estamos a tope Y bueno Y bueno un deportivo Saludo también A Xicoa Fan Que está aquí Dándolo todo Y bueno Que queréis que os diga La verdad que Estoy contentísimo Con esto Me lo voy a Voy a aprovechar Esta entrada Para un poquito Ir contestando Porque veo que estáis Muy activos Tanto en Twitch Como ahora mismo En la Play Y bueno Para los de Play Me preguntáis Que luchador Que modo voy a subir También A ver El plan que llevo Es hacer un vídeo De My Faction Abriendo un poquito De sobres y tal Y con algún combate Y sobre todo Empezar lo de Mi Universo Creo que lo de Mi Universo Es lo que Más pronto habré Y así que Mientras voy acabando My Rise Pues iré abriendo Las otras series De este juego Que quiero traer Porque la verdad Que quiero cubrir Todo el contenido del juego Porque me está pareciendo Una auténtica maravilla Ya lo sabéis Eso es un poquito todo Roberta me está preguntando De Que por qué Lo de Vale Lo de la inactividad del canal Es por el tema del curro Básicamente me había cambiado De curro Y me ha costado un poco Adaptarme Pero poco a poco ¿Eh? Danme tiempo Y aquí está Paragon J. Pierce Madre mía Esto va a ser épico Y ojo Que se viene Yoshi Ya sabéis que con Yoshi Hicimos pareja En una de las En uno de los anteriores vídeos Es una crack Luché con ella Y la verdad que Me encanta esta crack Es de lo mejor del mundo Fijaos Fijaos Pues ahora sí que sí Empieza el campeonato Esto ya no es un playoff Gente Aquí empieza Lo bueno Y empezamos Contra Paragon J. Pierce Ojo Aquí los reversals El juego Nos conocemos Desde Nuestro Nuestra oportunidad En el Performance Center Parece que toca a las chicas Pelear Así que Vamos allá Bueno bueno Naomi se acaba de comer Una buena No, 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 no. Wuuu Vaya Toma ¡Toma! Vale, Paragon J. Pierce está en el suelo Y parece que ahora Naomi va a castigar a nuestra amiguita Así que se viene Suplex Madre mía, qué pedazo de German suplex, señores Vale, de nuevo golpeamos a Paragon J. Pierce Vamos con todas Ya por todas Vamos a intentar Vale, ya está aturdido Paragon J. Pierce Vale, vamos a intentar buscar una sumisión Vamos allá Lo primero Le debilitamos el brazo ¡No! ¡Wow! Ahí me ha dado fuerte Vale, cambio, cambio Vale, parece que cambiamos ¡Ojo! Paragon J. Pierce empieza fuerte ¡Oh! ¡Oh! Vamos a buscar la sumisión Ya sabéis No está todavía para la sumisión Pero no pasa nada Vamos a intentar agotarle Todo lo que podamos No, 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 no Esta sumisión todavía no Vamos a hacerle German suplex ¡Uh! Madre mía, Paragon J. está cao, ¿eh? Vamos con Mulsar City ¡Uh! Ahí va Vale, lo tenemos aturdido Lo tenemos donde queríamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! Vamos a hacerle el remate cargado Madre mía, qué emoción La verdad que sí, ¿eh? Perdóname Es que no estoy ni con los comentarios De verdad Porque estoy súper metido En esta storyline Me está pareciendo brutal El combate contra Paragon J. Pierce Lo que digo Esto es alguien al que conocemos Él nos conoce muy bien Obviamente la parte psicológica Aquí se puede demostrar ¡No! No Vale Vale Vamos a intentar que gane Naomi Y vamos a ir a por Paragon ¡Bum! Remate cargado para Paragon ¡Uh! Naomi lo está dando todo arriba Yo estoy abajo Fijaos, fijaos, fijaos ¡Ah, Naomi! ¡Va! ¡Dale el pin! Estamos dominando, ¿eh? El combate Tengo fe en que Naomi gane Está con el remate cargado Está con todo listo ¡Venga, venga, Naomi! Vale, vale, vale Va por ello, va por el pin ¡Uh! Uno Dos Y tres Y combate ganado ¡Madre mía! Sí, 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 Team Naomi, ¿eh? Decidlo Tenía que ganar ella y se lo merecía La anterior combate apenas pudo lucirse Aquí se ha lucido conmigo Nos hemos lucido, hemos demostrado, hemos dominado Lo hemos petado O sea, esto está siendo increíble, gente Me lo estoy pasando en grande Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí en este directo De verdad, es algo mágico, diría yo Y nada, vamos a ver cómo continúa esto Vale, pues aquí está Hemos pasado, creo yo, ¿eh? Aquí el sustituto lo está petando Nos dice que una victoria más Y que seremos GMs de SmackDown Así que vamos a por Shinsuke Nakamura Y Asuka ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uf! Bueno, 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 bueno Pues parece que Ahí hemos llegado al último encuentro de esta aventura Tenemos un combate contra Shinsuke Nakamura Y contra Asuka Así que vamos a por todas Y bueno, aquí estamos en la arena de este torneo De este Mixed Match Challenge Conjunto a nuestra compañera de equipo Naomi Aquí estamos Josh Herrero Naomi Se vienen a la gran final El final de este feudo De esta aventura Sustituyendo a Jimmy Uso Que estaba lesionado Me ha tocado unirme a esta crack Y aquí estamos en un directo En Twitch Dándolo todo Con el juegazo de WW2K22 ¡Qué pasada este WW2! De lo que digo, es increíble La afición está Lo sabe Somos la superestrella Soy también el campeón Recordadlo Y aquí está Naomi La number one ¿Y contra quién nos enfrentamos En este tercer combate Del Mixed Challenge? Pues básicamente Shinsuke Nakamura ¡Come on! Y Asuka Esto probablemente Sea el momentazo Más top Que veamos Musiquita de Nakamura Nakamura La verdad que la música En su intro hace mucho Y no es el único Porque aquí está Asuka Señores ¡Wazukar! Madre mía Que momentazo Aquí con los panas Ahí está La emperatriz del sol naciente La guerrera Kabuki Asuka Pues lo que digo El Mixed Match Challenge Gente Momentazo de demostrar Todo lo que valemos Y parece que nos vamos a enfrentar Contra Nakamura Y parece que nos vamos a enfrentar contra Nakamura Vamos a empezar nosotros luchando Fijaos ahí El póster de Asuka Y lo que digo Vamos a demostrar Que esto hemos venido para ganar El segundo combate Ha sido bastante duro Contra nuestro compañerito Del Performance Center Paragon J. Pierce Y una vieja amiga Como Jane Pero ojo Aquí la cosa No ha acabado Y parece que El japonés Me va a golpear En toda la cara Le volvemos un poquito El golpe Y ojo Vamos con Moonsall City Ya sabéis Golpeamos Vamos con el cuarto Vamos a demostrarle Casi, casi, casi Vale, vale Ahora busca Hacernos el llaveo Fijaos ¿Qué hace? Oh Vale Hay cambio Asuka contra Naomi Y empezamos fuerte La contienda El golpe Teo se viene Muchas gracias Rebeca Sí, sí La verdad que Aquí tenemos dos pedazos de luchadoras Y a Shinsuke No hay que Decir de menos de él Porque la verdad que Su etapa en el leoncito Vamos a ver como buena Y en la WWE Ha traído cosas Que también han sido Bastante, bastante top Ojo Asuka está controlando Muy bien a Naomi Vamos allá Naomi parece que tiene La vuelta un poquito A tomar la situación La vuelta con el control Parece que va a hacerle Un buen bombazo Ojo con Naomi Dice ¿Tú haces Moonsall? Yo también ¡Boom! Madre mía señores Bueno, bueno Asuka acaba de Acaba de contraatacar Ojito, cuidadito Que aquí se puede liar un poquito Demasiado Madre mía Se la intenta llevar a Esquinero Pero ojo Ahí viene la contra Y parece que Se viene Pues Se ha venido Se viene el remate Se viene el remate Asuka no se la espera Naomi está dándolo todo En este campeonato Y fijaos ¿Por qué? ¡Oh! Paquetito Pero está tocando las cuerdas ¡Oh! ¡Va la sumisión! Vale Vale, parece que tocamos Tag Así que Volvemos Contra Nakamura Golpeamos Vamos a presentarle Moonsall City Pero que fuera del ring Naomi es ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Vamos a buscar Una sumisión de las buenas ¡Ah! ¡Ah, road break! ¡Uh! ¡Uh! Venga, venga Nakamura Prepárate, amigo Vale No estamos aquí Golpeando con contras ¡Ojo! ¡Oh! Madre mía Que me llega a hacer el Kinshasa Y me revienta ¡Oh! 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 No caeré así Pero me ha reventado Nakamura Poca broma ¡No! Es que es muy rápido Tío Vale, vale, vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¡Oh! German Suplex Vamos a hacerle el remate Vamos a vengarnos De todo lo que nos acaba De hacer Nakamura Ahí va Tío Me la he devuelto también ¡Oh! ¡Oh! Ahí venía Naomi A ayudarme Pero es que De verdad Nakamura me está Ando con todo Tío Vamos a buscar Golpearle con el remate Una vez Porque ya me la he evitado Unas cuantas veces Aquí el amigo Y tiene que Irse a dormir ¡Bum! Uno Dos Asuka entra en acción Vale Vamos a intentar Hacerle otro remate Cargado ¿Vale? ¡Vale! ¡My buddy! ¡Bueno! ¡Tres! Ahí está Queremos a los ganadores Jose Rero Y Naomi Se han sacado En la victoria En este torneo mixto ¡Madre mía! La lesión de Jimmy Uso Ha hecho que cambie de pareja Y lo habéis visto Hemos llegado De lo más bajo A la cima Y ahora seremos Los managers generales De SmackDown Durante una noche Algo Que podemos aprovechar Para liarla Muy parda Así que Vamos a ver Que hacemos ¿No? Con esta Dosis de poder Aquí En este WWE 2K22 El verdadero golpe de efecto Y bueno Voy a aprovechar Para contestar comentarios Un momento Y ahora continuamos Esta aventurita Y si La verdad Que es algo Que me ha flipado Muchísimo Pero bueno Vamos un momentito Perdón ya Enhorabuena La mejor mujer del mundo Naomi Por ganar el Vale Aquí le está Jimmy Felicitando Y bueno Ok Bueno La verdad Que ha estado Bastante guay Toda la aventurita Poca broma Vamos a ver Los mensajes privados Vale Ojo Aquí está Naomi ¿No? Vamos a ver Que hacemos Con nuestro momento Como managers Generales De SmackDown A ver Que pasa Lo hemos conseguido Dice Naomi Bueno Técnicamente Lo he conseguido yo Eh Estoy ya modo chulo Ah vale vale Es coña Es coña Somos un equipo Naomi Aquí dice que Para habernos puesto A última hora Ha salido la cosa guay Y si La verdad Que hemos sido Una buena unión ¡Uuuh chaval! Pues vale Como GM De SmackDown Me voy a permitir Un combate Por el Campeonato Universal Contra Roman Reigns ¿Y tú que vas a hacer? ¿Organizar un combate Brillante a oscuras? Vale Ya va por el título Femenino de SmackDown ¡Oh! Pues parece Que tenemos Al final boss Señores Se viene En el repasito tribal Esto Esto está siendo Una locura Si gente Muchas gracias Por estar ahí En el chat Lo que yo veo Que estamos Revolucionándolo Estamos petándolo Hoy en el directo Y eso es buenísimo Y si Aquí está Aquí está Aquí está el momento Clave De esta primera parte Del directo El momento Del ascenso Lo que digo Después de haber estado Una semana y pico Que no he hecho directo Que ya sabéis Que como hice Tres directos Una semana anterior Estuve ahí sacando Para dos semanas De YouTube De contenido Luego finalmente Vi que tenía Un par de días Y saqué Un vídeo Exclusivo De YouTube Pero aquí estamos De vuelta En este caso Con nuestra storyline Más top Os aviso Obviamente Para que lo veáis En YouTube Antes de todo esto Pero lo importante No es eso Lo importante Es lo que viene ahora Rumbo A el combate Contra el jefe Tribal El perrote mayor El amo De la mesa Roman Reigns Señores Esto va a ser épico Ahí está Con el título Cabeza de la mesa Llega Fijaos La atmósfera Que impone Este jefazo tribal Su camiseta De Heat of the table Y ahí está El título máximo Campeón universal De Smackdown Roman Reigns Señores Lo máximo Donde podíamos llegar En Smackdown Está siendo aquí Ya sabéis Que todavía tenemos Algo pendiente De nuestro paso por Rao Con el arquitecto Con Seth Freaking Rollins Pero aquí de momento Hay algo importante Y es esto Que viene aquí El gran combate Contra el perrote mayor Contra el jefazo tribal Que nos mira desafiantes Y dice Voy a acabar destrozándote Ya lo estáis viendo Todo el mundo Le alaba Dicen que es Uno de los Más dominantes En la empresa Y ahí está El primo de la piedra Roman Reigns Bueno, 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 bueno La tensión Obviamente Se palpa en el ambiente Aquí está Lucha titular Campeonato universal Es lo que está en juego En este combate En esta pelea De dos Perrotes El underdog Josh Herrero Contra el perrote mayor El big dog Roman Reigns Desde Valencia Desde Valencia, España Josh Herrero La superestrella Y en el otro lado El campeón Universal El samuano El primo de la piedra En la cabeza De la mesa El perrote mayor El amo de todos los espacios El destructor de mundos Roman Reigns Lo de destructor de mundos Sé que es Brian White Pero simplemente Este también Vale, hay que tener cuidado Con su puño Del Superman Esto va a ser duro Empezamos tumbándole Iba a golpear otra vez Poca broma No es el puño Del Superman Pero Te va a doler Amigo Venga Ven Me he pasado Me he pasado Me he pasado No, no, no Tengo que tener cuidado Con esas cositas Porque duele Ahí está Reigns Reigns Facing Some Serious Trouble Roman Is Being Picked Apart Dodges The attack Just a Swidge Quicker Oh 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 Vale Vale, vale, vale Parece que lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¿Qué? No No El puño del Superman Hombre Se viene Se viene Se viene El Superman Punch Me lo acabo de comer Me acaba de reventar Y adiós a mi oportunidad titular No Madre mía Chavales Lo estoy flipando igual que vosotros Pero es que Menuda Parida Ha sido brutal A ver Puede que haya perdido Contra El primer combate Contra Roman Reigns Pero creo que ha sido Una storyline Que me ha flipado O sea Wow Es que de verdad Se han currado el juego Le han puesto mucho detalle En esta entrega En este W2K22 Que queréis que os diga Flipante Bueno Eso es lo que pasa Si te acercas demasiado A mi mujer Te has lesionado Y hemos ganado un torneo ¿Pasa algo con eso tío? Tenía que Haberla abrazado yo Y luego haber optado Al título Y tú has aparecido En el último momento Cuando yo ya Lo había dejado todo hecho Mira Paso de seguir callándome ¿Qué coño? Dice Jimmy Somos compañeros para de contar ¿Y cómo que lo has hecho todo? ¿Y yo qué? Tú has sido GM una noche Podrías haber luchado conmigo Por el título de hacer triple threat Pero nada Estabas muy liada Con tu nuevo amiguito del alma ¿Vale? Ya está bien Punto Tarde el daño ya está hecho Bueno aquí Jimmy se ha vuelto loco Pues sí Espero que hayas disfrutado Descansando en casa Porque te voy a volver A hacer papilla Organiza el combate Scrap Daddy Josh y Jimmy Josh y Jimmy Cara a cara La semana que viene En Smackdown Pues mira Puede que El jefazo Mayor Nos haya reventado Pero vamos a desfogarnos Un poquito Con Jimmy Uso Y aquí lo tenemos La venganza De las venganzas Vamos a enfrentarnos A Jimmy Uso Que después de todo Lo que habíamos logrado Después de intentar Ir a por el Jefe tribal Roman Reigns Nos la ha liado Ojo empieza fuerte El primito Oh Hola Vale parece que No la tenía jurada ¿No? Oh Tío tío Se acaba de empezar El combate Y ya me ha reventado Amigo Esto que es Vale No No estamos Empezando muy bien Vamos a buscar El buen moonshout O lo que sea Porque de verdad O sea Esto no puede ser Nos ha dejado muy debilitado Desde el primer momento Del combate No Ahí está Vale Nos hemos hecho daño Pero le hemos dado Por lo menos Es que es muy escurridor Vamos a golpear Enganchamos No Pum No Aunque vas con esa ¿No? Vale Venga Venga Vente 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 Que te voy a dar Vamos a darle contra Encordado Lo bajamos Y ya sabéis Se viene El puntapié definitivo El golpe Estelar Vamos a buscar La sumisión Ahora es el momento Lo tenemos Donde queríamos Y vamos a decirle Que aquí Se acaba Su aventura Hoy Y lo tenemos Gente Lo hemos conseguido Aquí en este Directazo Jimmy Uso Que yo Que yo Que queréis que os diga Ha sido un combatazo La verdad que me lo he pasado En grande Con este Esta primera parte Del directo No sé En este caso Lo que va a pasar ahora Pero vamos a verlo Estoy leyendo En comentarios Y la verdad que Creo que la cosa está On fire Estamos todos sintiendo La emoción De nuevo De este WWE 2K22 Y ya lo he dicho Hemos completado Pareja Sustituta Permitidme ahora Que haga un poquito Lo que es el ending Para el vídeo Como ya sabéis Pero ahora ya sabéis Que el directo Continúa Y vamos a estar Dándole aquí Bien duro A nuestra aventura De momento El progreso de la historia Que me estáis preguntando Como veis Ya tenemos 18 De las 25 Storylines Importantes Aquí de Smackdown Ahora parece Que tenemos algo Que es el robo Del Money in the Bank Esto se ha desbloqueado Supongo que al haber avanzado Con todo esto Igual que tenemos Lo de que tiemble Smackdown Y el King of the Ring Así que con esto Ahora ya sabéis Que a siguiente parte Me estáis pidiendo Todos el King of the Ring Vamos a ir a por él Pero esta primera parte Del directo Ha sido una auténtica pasada Quiero agradeceros A todos y a todas Los que estáis aquí Muchísimas gracias De verdad Vamos a leer Lo último de redes sociales Vale A ver Todo este jaleo Porque vale El guante a mi puesto No está Este es un crack Vale Vamos a ver Que nos han dicho los usos Cuando te busque un compincho Os recibiría encantada Te voy a imaginar De la prisión Vale Ya te reventaré Tranquilo Jimmy Pues que queréis que os diga Todo esto ha servido un poco También para poner el ambiente Aquí en Smackdown Muy muy duro Con el tema de Romance Ya que nos hemos enfrentado Por primera vez Al jefazo tribal Pero nos ha derrotado Y yo creo que lo que se viene ahora Va a ser mega épico Vamos a centrarnos En el tema del King of the Ring En el próximo vídeo Lo que digo Espero que os haya gustado A los que hayáis llegado hasta aquí al final Nada más que decir Soy Yo Serrero Esto es KTS Y nos vemos En el próximo vídeo De WWE 2K22 Hasta luego Cracks Yeah All my friends are here Then take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves You're going to ask you who you know ¡Gracias!